El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3.23 Sí, estoy leyendo el manual de instrucciones. Y sabes una cosa, cuando yo medito sobre este texto de la Palabra de Dios, de la Biblia, me doy cuenta que tú y yo nunca fuimos creados para vivir una vida aburrida. ¿Sabes una cosa? Dios puso en ti y en mí ansias de aventura. Y aventura significa probar algo que nunca antes habíamos hecho. Tal vez tú digas, no, yo me quedo aquí donde estoy. Y yo creo que hoy es el día donde tenemos que aventurarnos a algo nuevo. Sí, vamos a ser aventureros porque Dios quiere eso. No creo que Dios quiera que te sientes a esperar que la vida pase y observar a las personas valientes vivir vidas emocionantes. Nosotros tenemos que unirnos a ellos. Creo que nosotros tenemos que salirnos de nuestro barco de seguridad y mirar si podemos caminar sobre el agua como lo hizo Pedro. Te voy a dejar una tarea. Vas a ir a leer Mateo 14, del 26 al 31 y te vas a dar cuenta que es necesario salirnos de nuestra comodidad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos salgamos de esa vida en la que estamos viviendo o llevando y no nos salimos de esa zona de confort. Creo que nosotros tenemos que experimentar cómo es caminar sobre el agua, cómo es salirnos de la barca. Y te aseguro que si estás dando un paso hacia la voluntad de Dios para ti, Él te hará ser capaz de tener éxito. No tienes que sentirte capaz y no debes de tener experiencia, no. Todo lo que necesitas es el deseo de ser obediente. Cuando somos obedientes a Dios y cuando tenemos una actitud agradecida y un corazón lleno de fe, vas a ver lo que empieza a pasar en tu vida. Dios no está buscando habilidad, ¿sabes? Está buscando gente dispuesta, que haya disponibilidad. Cuando uno le dice a Dios, aquí estoy, úsame, ayúdame. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a usar haciendo dosis o predicando la palabra. Puede que sí, pero también te va a usar en tu profesión, en tu oficio, en ese puesto, en ese lugar, en ese sitio de honra donde Dios te va a mover. Porque Él está buscando a alguien que le diga, aquí estoy, envíame, úsame. Quiero servirte, quiero hacer todo lo que tú quieras que haga. Así que hoy, digámosle, Señor, estoy agradecido de que quieras que disfrute una vida maravillosa y llena de aventuras. Lo que sea que tengas para que yo haga, hoy te pido que lo aclares y que se abra la puerta como tiene que ser. Gracias, Dios, por las oportunidades que me estás enviando, dile, y la valentía que me estás dando para aprovecharlas al máximo. Te mando un abrazo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.